Vamos a hablar de esta situación preocupante, por cierto, porque esta semana se realizó la tercera etapa del examen de docente para formar parte de datos del banco de profesionales elegibles, pero lastimosamente los resultados no son nada alentadores. Juan Carlos Usher tiene los detalles que dice desde el sector docente con relación a los aplazos masivos. ¿Qué tal? Rolando, saludo para vos, los televidentes de IDM y conversamos con Gabriel Espino, la de la OTEP, acerca de esta situación y él nos decía que son varias aristas que deben de ser tomadas en cuenta, como por ejemplo el método del examen para determinar quién o no puede ingresar a este banco de datos y también el nivel de las instituciones de formación docente que hoy pululan en toda nuestra república. Nos decía él que había más de 100 de las cuales no se puede hablar en cuanto a calidad, pero sí en cantidad e incluso llegó a decir que tienen la sospecha de que varios de esos títulos podrían ser comprados. La necesidad de revisar la formación docente, la necesidad de implementar políticas de actualización y perfeccionamiento docente de manera continua para que podamos los trabajadores de la educación, si hoy uno ingresa a la plataforma habilitada para actualización no es precisamente muy sólida y lo otro es revisar el mecanismo propiamente de evaluación. Selección múltiple es un método, pero no es el único. Entonces, creo que podemos, es probable que se haya detectado una gran debilidad, una debilidad importante en lo que hace a la interpretación de textos, por lo tanto hay una tarea pendiente tanto de la organización síndica y fundamentalmente del Ministerio de Educación y Ciencia de promover políticas que vaya a incorporar de nuevo y si está incorporada a consolidar, proceso que nos apegue a la lectura y a la comprensión de lectura y al actuar de acuerdo a esa comprensión de lectura. Y todavía queda una etapa más, Juan Carlos, sin embargo, los porcentajes son muy elevados. Nos decía Gabriel que el 6 de noviembre se vendría esta última etapa en la que estos docentes estarían participando de esta evaluación que, decía él, sirve solamente para formar parte de un banco de datos que finalmente no es sinónimo de trabajo. Es prácticamente como una antesala de espera para poder conseguir rubros en el área. Pero decía él que había que tomarse el trabajo en serio desde el Ministerio de Educación para ver cómo se están formando a los docentes hoy en día. Inclusive, habló de un proyecto de convertir la carrera de formación docente en una carrera universitaria para que ya tenga todo el aval de la calidad para que ellos como docentes puedan finalmente llevar adelante esta carrera. Lo preocupante es que ellos sospechan de que muchos de estos títulos que hoy están en la calle son finalmente comprados a través de varias instituciones privadas que, como él decía, pululan en todo nuestro país. Claro, si bien no es vinculante, ellos sí en su día a día la cuestión es la siguiente. Aquellos que se aplazaron no van a poder concursar más adelante por un cargo para la supervisión, para un cargo de director, para otros cargos dentro del sistema educativo, porque no van a formar parte. Así es que es importante de igual manera, Juan Carlos. Exactamente, Rolando. Y decía también él que se tiene que hacer una evaluación de varios puntos porque no solamente con un examen se puede determinar si un docente está o no capacitado para llevar adelante la tarea de brindar clases a los estudiantes, que ese es un punto bastante corto dentro de lo que implica toda la tarea de ser docente. Y nos daba como ejemplo de que en anteriores oportunidades existía un examen oral que hoy ya no existe, que también servía de mucho para que los docentes puedan expresar la manera en la que impartían clases. Hoy eso ya no existe. Por eso decían ellos, este examen no puede ser determinante en todos sus aspectos. Y hablaban ellos de que iban a presentar una especie de comunicado con algunos consejos para el Ministerio de Educación para mejorar este sistema de evaluación. Juan Carlos, muchas gracias. Expectante también del último examen que será el próximo 6 de noviembre. Vamos a hacer un repaso de lo que fue este tercer examen y lo que dio a conocer ayer el Ministerio de Educación. Esto abarcó las zonas de Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyu para el nivel inicial 370 aprobados y 1.445 no aprobados en estos cuatro departamentos. Esto es la zona norte del país. Otro nivel que también tenemos y vamos a compartir es la educación escolar básica, primer y segundo ciclo. Concepción, San Pedro, Amambay y Canindeyu aprobados, 1.537 no aprobados, 3.565 es lo que dio a conocer ayer el Ministerio de Educación. Y por último tenemos el tercer ciclo y educación media donde se registra 2.361 aprobados y 4.810 no aprobados. Estamos hablando de un 70% nuevamente que genera sin lugar a dudas preocupación.